En Esquerraldea no sólo nos han dejado un paisaje de paro y precariedad, sino que nuestros pueblos no cuentan con recursos suficientes para hacer frente a lo que esta situación socioeconómica ha generado, que no es otra cosa que pobreza y exclusión. Todos los recursos sociales están concentrados en Bilbao, pero queremos recordar que todos factores evidentes y clarificadores. En Esquerraldea vimos 220.000 personas, lo que supone gran parte de la población de Vizcaya se concentra en nuestra comarca. El segundo factor de referencia a los índices de pobreza y exclusión. Es conocido que tenemos uno de los índices de paro más altos de Euskal Herria, pero hay otros datos que pasan más desapercibidos y son igualmente alarmantes. Pongamos dos ejemplos. En enero de este año, en menos de seis horas, 1.700 personas solicitaron las ayudas de emergencia social en Baracaldo. Ayudas que año tras año son insuficientes. Durante el pasado año, en el mes de junio falleció Nico en las calles de Santurchi y en el mes de diciembre falleció Lucio en las calles de Baracaldo, mientras dormían los dos en la calle. Llevamos años reclamando un recurso residencial permanente, un albergue. Lo reivindicamos en las calles, durmiendo en cajeros en nuestros ayuntamientos y en las juntas generales de Vizcaya. Y la respuesta del PNU y del PSOE siempre ha sido la misma, un no rotundo. Queremos recordar que el polieportivo cerrará sus puertas el 30 de abril. Ese que acoge a los sin hogar del municipio y de la comarca, que les obliga a dormir en unas colchonetas en el suelo y a las siete de la mañana les obliga a irse para casa rozando en condiciones de insalubridad. Y las personas que se encuentran ahí no van a tener, a partir de esa fecha, no van a tener el lugar donde poder dormir. Según las instituciones vascas, nos encontramos en un momento histórico en el que los derechos derivados de esta ley, la Ley de Servicios Sociales de 2008, se van a convertir en universales y subjetivos, gracias a la reciente aprobación del decreto de cartera. Lo reclamamos como una oportunidad crucial, sabiendo que aún queda mucho camino por andar, porque los derechos recogidos en esta ley deben ser aplicados y garantizados a todas las personas. Este acontecimiento creemos que está pasando inadvertido en los medios, sin embargo, debemos darle la importancia que tiene, ya que tendrá un efecto directo en la vida de miles de personas. No hablamos de algo abstracto, sino de lo cotidiano. Estamos hablando de recursos sobre dependencia, como los centros de día para personas mayores o las residencias. Recursos que respondan a la exclusión social, como los albergues o los centros residenciales. Hablamos de prevención de situaciones de riesgo o exclusión social, y hablamos también de mejorar la calidad de vida de todas las personas. Y en nuestro caso, en el caso de Esquerra Aldea, según este decreto, nuestra comarca debe contar con un servicio de acogida nocturna, es decir, un albergue. Lo que tanto EH Bildu como otros agentes sociales llevan años reclamando, se recoge ahora en el desarrollo de esta ley y obliga a las instituciones a garantizar este recurso. Por este motivo, hemos registrado en los cuatro pueblos de Esquerra Aldea una moción que pide la creación de una mesa de trabajo, de diálogo, entre los cuatro municipios y la Diputación de Vizcaya. Con el fin de estudiar el desarrollo de la implantación de los nuevos recursos y un compromiso para que estos recursos sean de gestión pública. Queríamos decir también que con el desarrollo de este decreto, además de que ya no es solo la razón la que nos acompaña cuando reclamamos el albergue para Esquerra Aldea, sino que ahora además nos acompaña o nos protege esta ley, hay otros recursos que también hacen frente a la exclusión social que deberían de ponerse en marcha a partir del 2017. Esos recursos, además del albergue, darían una respuesta a los centros de día para la exclusión social. Una vez que estas personas salen del albergue, que es simplemente para pernoctar, para pasar la noche, deberían de tener también un dispositivo en el que se les pueda acompañar durante el día. Entonces, bueno, creemos que las instituciones tienen que ponerse en marcha, queremos marcos de trabajo para ir estudiando la implantación de estos nuevos recursos en nuestra comarca y queremos también pedir un compromiso claro para que estos nuevos recursos sean de gestión pública.